Hola amigos como se encuentran, en México los streamers la están rompiendo sin duda sin duda alguna, diciembre ha comenzado, es un mes bastante tocho, el último mes del año 2023 se ve bastante cositas, y vamos a ver un poquito como va lo que ha comenzado de mes o sea esto apenas vamos 5 o 4 días, esto puede variar muchísimo ahora Quackett está primero pero no significa que vaya a estar ahí porque él no streamea mucho tiempo, a diferencia de los demás que streamean bastante y Quackett que hace como un directo por semana o dos aproximadamente así que vamos a estar viendo la actualización, en el 10 está Al Capone Al Capone que de momento tiene sus 7200... ¿esto qué es? A ver dice, estremes más populares de Twitch basado en audiencia máxima ah ok vale, o sea lo máximo de audiencia que ha tenido Al Capone es de 7200 luego sigue Alana la rana con 7400 el siguiente es el Dead con 8000 8600 luego le sigue Skyros TV con 9300 Crystal Molly con 9900 no, Aldo con 11800 Rivers con 18000 creo dice aquí no, 18400 el Mariana con 24100 Roger con 32200 y Quackett con 48600 esto sin duda ha sido en parte por la colaboración que han tenido todos ellos, los de Quackett con Roger y también Selvitt que han tenido colaboración juntos y creo que es algo que pega muy fuerte o sea ojo estos son los directos, bueno el máximo de viewers que han tenido ellos o sea en el caso de momento el directo de Quackett ha sido el que más viewers ha tenido en todo diciembre que aún queda mucho gente, aún queda mucho para diciembre puede que haya algo mucho más tocho que esto pero no sé que puede hacer más tocho que la colaboración de Quackett y Roger y Selvitt pueden ver muchas cosas la verdad, muchísimas cosas algún especial, algún evento, final, yo que sé amigo o sea pueden pasar bastantes cositas pero ahí está y la gente lo celebra, vamos a ver las respuestas a este post Enormes Quackett y Roger con sus poderosas 1 hora y 28 minutos respectivamente pues sí, Quackett streamea muy poco pero para lo poco que streamea cada vez que lo hace tiene una cantidad exagerada de viewers recuerdo aquella semana en la que Quackett presentó a los nuevos participantes de QSMP creo que esto fue cuando presentó a Wullyrex, a Tubbo, a Tina Kitten, a Niachu cuando presentó a toda esa gente y estuvo top 1 toda esa semana o sea estuvo en una semana entera en el top 1 de los streamers con más viewers creo que tenía como 70.000 por directo o sea que es una locura lo que tuvo de esta semana y realmente la gente está muy hypeada por los nuevos participantes ¿no? realmente sí ya lo que queda de diciembre dudo mucho que QSMP pues saca algo así que digas hostia puta un evento no sé eso del evento mundial que tenían pensado hacer evento purgatorio pero con streamers ya de todas partes del mundo yo creo que eso se va a hacer para el año que viene ni de coña va a ser para diciembre diciembre ya que en 20 días navidad no menos ya que no cuenta 25 o sea ya 19 días y ya tenemos Navidad Merry Christmas y también Año Nuevo o sea esto se va rápido gente o sea el tiempo pasa pim pam pum y tú sin darte cuenta ya estás ya abriendo los regalos literal el tiempo pasa así de rápido así de rápido y no tiene ningún sentido de verdad que no tiene ningún sentido ¿qué más tenemos por aquí? dice jaja Quageti con una hora y el Roger solo con 28 minutos pues sí porque de momento no han streameado por el hecho de que han estado fuera ¿no? o sea mientras tanto todos han estado streameando muchas horas ¿no? pero ojo aquí aquí el tema de las horas no importa porque a ver solo un directo ¿cómo explico esto? o sea ahí no han streameado por el hecho de que están fuera no están fuera de su setup pero aquí no sé cómo explicarlo o sea lo más resaltante aquí son el tema de quién es el que más viewers tiene porque o sea yo puedo streamear 800 mil dólares pero nunca voy a conseguir mil viewers alguien que se vea en una horita ya tiene sus mil viewers de costumbre o sea ¿me entiendes? aquí no importa mucho el tema de las horas pero sí los viewers aunque es que esa es la gente de siempre bueno básicamente la gente que que tiene números escandalosos por colaboraciones y por eventos o por charlas o por simplemente ser tal persona o sea por ser el Mariana por ser River ya tienes asegurado que la gente te vea de eso no hay duda sin comentarios sobre esta foto es una brutalidad todos estos 5 están en el en el top increíble ¿no? y yo estoy seguro a mí me gustaría que hiciesen un top general o sea con toda la gente de la hispana ahí estoy seguro que van a ver o sea a ver ellos van a ser primeros seguramente algunos españoles les pasen pero me daría mucha curiosidad ver a los streamers latinos competir contra los españoles principalmente los de México o Argentina que creo que es donde pega más fuerte los streamers bueno a ver en Argentina está en carreo sprint los demás o también Robreys los demás no sé mucho pero a ver a ver yo creo que sí pueden competir bastante sobre todo de sprint porque yo he visto las estadísticas por ejemplo en México en México están como un poco pegados pero en Argentina es a sprint arribota y a los demás un poquito abajo porque sí sprint fue otro nivel claro eso sin desprestigiar el trabajo de los demás porque todos son unos cracks pero es que sprint sí ha pegado muy mucho 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 el boom y ha sido principalmente porque es que la gente bastante le gusta ver lo en el Minecraft y también además de ser además de ser el típico streamer de solo jugar Minecraft y ya ha hecho más cosas porque tranquilamente y el error que cometen muchos es simplemente ah soy bueno en Minecraft a jugar full Minecraft nada más que no repito no quiero desprestigiar a nadie pero mira a Shadowne por ejemplo que solo juega Minecraft también es hermoso chipeo pero es que lleva desde no sé es que yo lo que más recuerdo de Shadowne es cuando suben en Leticraft en Bermared en la serie de Minecraft o sea full Minecraft pero sprint lo que hizo fue Minecraft y ya luego pues hacer videos del estilo reacciones hace poco lo que hizo de subirse a la punta del obelisco su colaboración con McDonald's y no sé amigo siento que ha hecho más cosas siento que ha hecho más cosas además de simplemente jugar Minecraft y ya ¿no? no sé a mí yo conocí a sprint por Minecraft pero en YouTube me aparecían videos de él que no eran de Minecraft que eran así ideas creativas no sé a ver ¿qué se me ocurre? por ejemplo cuando mintió a sus streamers que estaban en directo pero en realidad había dejado un directo pregrabado o cuando ya me entiendes ¿no? ese tipo de videos que resaltan a los demás ¿no? mira a sus dos hacen su casita en el Minecraft sprint eso no se queda con eso sprint hacía más pero bueno también siendo el tema amigos creo que eso debería tener su propio video se cuidan adiósito ¿qué se me ocurre? ¡Gracias!